El secretario territorial del Andévalo del Partido Socialista de Huelva, José Alberto Macarro, ha reclamado la situación a nivel sanitario que está padeciendo la comarca del Andévalo. Una situación que, como ha manifestado Macarro, tendrás la suerte o no de beneficiarte de la sanidad pública dependiendo de la parte en la que vivas. Una situación que dependiendo de la parte del Andévalo en la que vivas, pues tendrás la suerte o no de ser más beneficiado de la sanidad pública o no, si estás más a la costa, como en este caso es mi pueblo, que es San Silvestre de Guzmán, que pertenece al distrito de Lépez, pues tendrás una sanidad normal, sin recortes en verano. Si vas entrando hacia la sierra por el Andévalo, pues cada vez que subes un pueblo vas teniendo un recorte o incluso prácticamente sin urgencia o sin centro de salud en municipios como el Almendro. Le quitan los médicos al Almendro, le dejan solo un enfermero en el centro de salud y se lo mandan al municipio de Villanuevos, Castillejo, teniendo que trasladar al final una población al municipio más cercano de casi de 800 habitantes. Ya no solo en la zona del Andévalo, también están sufriendo recortes el hospital de Río Tinto y los pueblos de la sierra. Ya no solo en el Andévalo, también lo estamos viendo los recortes que ha sufrido el hospital de Río Tinto, los recortes que están sufriendo igualmente los pueblos de la sierra, teniendo en verano un desmantelamiento increíble en lo que son sus servicios médicos, sus horarios médicos. Así como también desde el Partido Socialista se ha solicitado una reestructuración de los servicios públicos, ya no solo en la sanidad, sino también en los servicios de transporte.